¡Suscríbete al canal! Las paellas, esto, tío, estás en todo. Las paellas ya lo dejé, tío. ¿Ah, lo dejaste? Claro, ahora hago solamente paellas para colegas, pero no hago paellas a nivel profesional. Pues claro, cuando de repente me dijeron, oye, es ilegal que cocines con gente alrededor porque nos podemos morir todos. Ah, vale. Claro, con esto de la pandemia. Eso, eso. Se me iba el nombre. Y entonces ahí ya está, se acabó de hacer paellas. Fue una época muy bonita de mi vida, hacer paellas, repartir alegría y comida a los demás, pero no. Joder, pero ahora las harás de memoria, ¿no? O sea, todo el punto y todo lo tienes... Lo tengo ya, sí, ahora ya hago para colegas y entonces puedo estar haciendo álgebra a la vez. El sucarrat, todo... Exacto, todo sale perfecto. Entonces como puedo hacer actividades muy complejas mientras que estoy haciendo una paella, lo cual está muy bien. Me decía Ángel del Moral, que es muy paellero también, que el truco está en, al final, arriesgar. No sé si esto tiene algo de sentido. Para el sucarrat, arriesgar. Tenías que arriesgar tu arroz, arriesgarlo, a joderlo del todo, pero frenarlo justo antes de que llegara a ese punto. Claro, bueno, claro, yo creo que lo arriesgas si no... No, claro, controlas. Si controlas... No, él controla, controla. Es como, ¿no? En plan de, no, claro, los malabaristas del circo están arriesgando constantemente pegarse una hostia y morir. Están arriesgándolo. Sí, sí. Pero ya saben cómo... Es lo que tú sientes cuando haces la paella, que estás... Siento la misma emoción. Lo que crees que la gente está viendo cuando te ve a ti con... Yo me siento como, en plan, poniéndome el polvo de talco en las manos y tal, y va, ya, aquí viene la barra esta y vamos a darlo todo. Para mí lo es, ¿eh? Pues yo soy un manta en la cocina. Me gusta mucho comer, pero no soy tan bueno haciéndolo. Bueno, pues hace falta gente que le guste comer y lave los platos. Sí. Eso está de puta madre. ¿Tú qué? ¿Cómo estás, tío? Bien. ¿Cómo has estado este tiempo? Bueno, este tiempo te refieres al confinamiento. Me refiero al confinamiento, sí. A ese tiempo que todos hemos tenido. Yo soy de esa gente que dice que no era tan diferente su vida antes del confinamiento. O sea, yo realmente era muy casero. Para mí ha sido una excusa... A ver, no voy a ser cínico tampoco, ¿no? Pero un poquito, sí. A ver, sí. Ha sido un poco una excusa para vivir a mi manera. Sentirte juzgado por el... Sí, exacto, exacto. Sintiéndote un héroe. No, no, incluso juzgándome positivamente. Como, mira, tío, qué responsable, Antonio. Que por... No, no, es que sigo así. Se llama aversión social, ¿no? Claro, antes era un rancio y que se quedaban casi aún tristes y ahora pues soy un héroe. Un héroe, sí. Estás salvando a todo el mundo, tío. Y te has quedado sin curro, tío, como mucha gente. Pero sin herte ni pollas, ¿no? No, bueno, mejor casi porque al menos he aguantado todo el tiempo de confinamiento con trabajo y, joder, me ha venido muy bien estar ahorrando dinero ese tiempo y... No, no. Bueno, tío. Ahora, buscar... ¿Qué tienes? ¿Te da mola la experiencia de guionista de telés y quieres seguir tirando por ahí? Sí, 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 claro. Sí, me gustaría compaginarlo con otras cosas e intentar... Ahora mi reto es, en el siguiente curro de guionista que consiga, pues intentar ser más productivo con lo mío, con mi stand-up y todo lo que hago fuera de esa oficina. Que en este tiempo que he estado trabajando allí, pues no he podido serlo tanto. O sea, me he centrado más en el curro de guionista que en todo lo demás. Bueno, pero aún así has hecho... ¿Has estado viendo aquí por los Opens? ¿Grabaste el Fibeta? Sí, pero yo tenía que haber hecho más. A ver, que realmente lo de Fibeta fueron ocho minutos, joder, ocho minutos en año y medio. Sí, probé alguna cosa más, pero como mucho, en total habré probado quince minutos desde que empecé a currar allí. Hostia, claro. He ido muchas veces a probar esos quince minutos, pero... Los tienes ahí... Pero eran quince minutos. Pero oye, ¿cómo empiezas tú con el tema del stand-up? ¿Fue con lo de Enemigos de las Madres y todo esto o fue antes? Bueno, antes. Enemigos de las Madres sí fue la primera aventura así cooperativa, pero yo es que estudié guión cinematográfico en la SCAC y cuando acabé aquello me metí en un montón de talleres de guión. Bueno, faltaba ya el taller guión-guión, taller para buscar curro de guionista, ¿no? Cosas así, ¿no? Hacer un montón de networking. Ya al final me metía en talleres que ya me sabía la teoría, pero simplemente por conocer gente e intentar colarme en algún sitio. Y en una de estas me llegó la publi en taller de guionistas, que por entonces era cuando Martín Piñón lo hacía allí. Y yo, coño, pues hay mucho programa que hace monólogo, mucho late night. Pues voy a aprender a hacer monólogo para eso, para poder ponerlo en el currículum y buscar curro también en programas. Y me apunté y me obligaron a actuar y me moló y me quedé. Y luego pues empecé a ir al Medi. En el Medi conocí a Oscar Sainz y a Albert Floyd. Y ahí fue cuando empezamos lo de Enemigos de las Madres, hicimos tarjetas y todo. Bueno, fue una locura, fue una época dorada. ¿Y cómo llevamos el tema? Porque tú eres una persona, permíteme, la libertad de juzgarte. No, pero tímido, sí. Como tímido, sí. No, como tímido, no. Sí, muy tímido. Pero bueno, hay muchos cómicos muy tímidos, ¿no? Claro. Pero ¿cómo fue para ti la primera vez enfrentarte a esto? Estar delante de Peña y... Bueno, pues las inseguridades de... Yo le calentaba la cabeza a mis comedy buddies a... Bueno, entonces yo conocí antes a Albert Floyd que a Oscar, pero claro, antes de que llegara a Oscar. Luego a Oscar también se le ha calentado, pero entonces a Albert le tenía la cabeza así, diciéndole... ¿Esto qué? ¿Tú crees que funcionará? Y esto... Y él tenía que decir siempre, bueno, mirándoselo así un poco en diagonal, como... Sí, sí, prueba, prueba. Claro, porque si no, ya está. Si no, más inseguridad todavía. Claro, claro. Ya hasta que no fui viendo que más o menos funcionaba o entendiendo lo que no funcionaba, por qué no funcionaba, o simplemente que me la sudara, pues... No... No me... No dejé de molestar tanto a los de mi alrededor. Luego ya, pues, fui cogiendo un poquito más de seguridad. ¿Y cuando hacías esto, era contemporáneo lo de estudiar historia y geografía, o cómo es eso? Eso vino después. O sea, después... Te metes primero a estudiar... ¿Cómo es? ¿A estudiar cine, guión, serie...? Yo empecé estudiando Derecho. Vale. Y no me molaba. Pero yo ya sabía que no me iba a molar. Lo que pasa es que mis padres decían, métete a estudiar Derecho, esto que ahora era con 19 años, métete a estudiar Derecho y luego ya, te gusta escribir, pues ya escribirás. Claro. Entonces yo quería escribir una novela. Vale. No sabía de qué todavía, pero quería escribir una novela. ¿De juicios? Pues igual, sí. No sé. Pero no tenía todavía claro. Y nada, pues iba a clase y lo que hacía al final siempre era escribir un relato... Tenía una hora, para mí, cada clase era una hora para escribir un relato sobre el profe de turno. Me montaba una película con él y luego se lo pasaba a los compañeros. Se pasabas de apuntes, pasabas de la clase... Sí, sí. Pasas de todo, vale. Casi siempre era comedia, pero... A veces pasan cosas chungas también, ¿eh? ¿Te acuerdas alguna movida, eh? Joder, no. Me acuerdo... Muy vagamente. A ver, había un profe que era muy carismático y le gustaba hablar mucho del pájaro pinzón, que era como el único ave que utilizaba artificios. Y el tío con una ramita pillaba unos gusanos, que igual has visto algún documental sobre el tema. Yo os lo ejemplificaba. El tipo pillaba la ramita en clase. No, ojalá. Pero claro, ahí estaba yo para, en un relato, pues sí, hacerlo como si fuera un juez pájaro. Como, claro, el tío era juez. Era el juez pájaro y él iba como con una especie de rama, pero que al final era como un superhéroe, pero nada, muy sucio todo el tío ahí como... Muy desagradable de ver y... Es que es muy jodido porque siempre que, ¿no? En Disney o los dibujos en general que utilizan a los animales o, ¿no? Incluso películas 3D, se olvidan de la guarrada que es ser un animal. Claro, y que puede... Igual no queda tan bonito. Claro, no. Y es igualmente útil, o no, pero puede serlo, puede ser... Pero igual no queda tan bonito. Si hicieras esta de... ¿Cómo se llama? Valiant esta, ¿te acuerdas? La del pájaro que... Valiant... Se llamaba Valiant, la del pájaro mensajero, que era una paloma mensajera. Ah, vale, vale, vale. ¿Era Disney también? Era Pixar, que ahora es Disney. O DreamWorks. O DreamWorks. Creo que es más de DreamWorks, ¿eh? También es Disney y DreamWorks. Creo que es todo, ¿no? Yo pensaba que todo es Disney, ya. Como que Disney ha comprado todo. Pero yo creo que era Pixar. O DreamWorks. O Disney. Pero creo que era Pixar. No, da igual. Entonces, Valiant era el pájaro desde una paloma mensajera, que era la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y habían halcones nazis que querían cazarla. Ah, me suena. Yo creo que el tráiler lo llegué a ver. Pero no te muestra en ningún momento los palomares llenos de mierda, las palomas con el cuello con un bulto aquí y una que es ciega y no ve. Es muy típico. ¿Qué es? Joder. Y todavía le da más valor, si cabe. Pero no ves nada de esta realidad. Yo tenía un proyecto que yo quería llevar a Pixar cuando me montaba yo la película de apuntar alto. Pero mira, al final hubo ahí como un problemilla de tono, yo creo, acabo dejando el proyecto. Era amantis religiosas. Y eran como adolescentes, machos, amantis. Vale. Y claro, cuando querían ver porno y al final consiguieron una peli porno de sexo entre amantis. Entonces el rollo es que veían... Bueno, esto que no pasa siempre, sobre todo en cautividad, ¿no? Cuando la hembra le come la cabeza al macho. Y entonces a partir de ahí pues huían y bueno, se montaba... Se hacían asexuales y... Sí, sí. Era todo un camino huyendo de las hembras que luego tenía otras connotaciones. Yo entonces no lo veía. Pero creo en mi proyecto. ¿Y cómo se llamaba? Amantis. Amantis, ya está. Bueno, claro, querías meter el rollo religiosa porque si había peña dentro del público. Bueno, o sea, el rollo religioso sí que estaba porque era un colegio solo para chicos y eran monjas, amantis, hembras las que impartían las clases. Y claro, el sexo era un tabú pero en parte por eso porque luego se comían las cabezas. O sea, no querían, claro, las monjas no querían que los machos supieran que cuando follas pues te cortó la cabeza. Te cortó la cabeza, claro. Pero luego es que también al final era un poco jardín. Bueno, ¿y por qué se comen la cabeza, no? O sea, es algo irracional, ¿no? Cuando lo hacen y por lo que leí es sobre todo en cautividad. O sea, no lo hacen siempre. Ah, claro, porque las veces que lo han estudiado y que lo han visto, por lo general, claro, estaban ahí. Y es en plan por locura, en plan estoy encerrada. No lo sé bien. Yo tampoco le dediqué mucho tiempo a investigar, pero... Pero si estás haciendo una peli de Amantis, tienes que investigar. Ya, ya, ya. No, pero me cansé muy pronto del proyecto. Este no es el primer proyecto loco así que intentas vender a gran escala, ¿no? Por lo que... No, he tenido algún otro. También fuimos a... Voy a pedir otra birra, si puedo permitir. Yo también, si puede ser. Gracias. ¿Tú tienes todavía birra? No, pero queda poco ya. Cuando acabamos en la SCAC, miramos una móvida que se llama el American Field Market. Que es un festival... Bueno, ahí van a vender pelis, como puedes ir al Festival de Berlín o a Cannes o... Y fui con un colega, con el que había estudiado, a intentar vender un thriller de terror. Un slasher, así un poco loco. Vale. Y nada, que fue toda una experiencia. Era un hotel y en cada puerta de... en cada habitación había una productora y tú tenías un listado con los teléfonos de cada habitación. Entonces tenías que concertar cita con ellos, te daban audiencia y entonces pasas por ahí. Hacías un pitching, bueno, lo que es la explicación del proyecto en cinco minutos. Te decían cuatro cosas, si lo veían, no lo veían, si no lo veían, por qué no lo veían. Si les convencías tú porque les dabas buena impresión, pero el proyecto no, y te querían proponer algo. Y era eso, ibas por ahí desfilando. Además, fue un American Field Market especial porque era el año que estrenaban, iban a estrenar Charnado. La primera. La primera. La original. La original. Y estaba ahí Asylum, la productora, que todas las pelis que hacen son de este estilo. Y había carteles de Charnado. Y todo el mundo hablaba de Charnado. O sea, había películas sensacionales ahí presentando todo tipo de pelis, pero todo el mundo hablaba de Charnado. Te metías en el ascensor, todo el mundo hablando de las ganas que tenían de ver a esos tiburones dentro del Tornado. Que además el lema era Charnado, In Offset, ¿no? Como está todo dicho. Ya, claro, claro. ¿Qué más quieres que te cuente? Hostia, y era como la peña estaba en plano en un hype. Además, yo creo que tienen que haber recuperado totalmente y haber ganado bastante pasta con esa película. Sí, es que Asylum ya tenía fama de hacer este tipo de películas y de funcionarle bien. De hacer pelis malas, pero a drede. Un cine así cutre que la gente va a ver porque sí, pues ya sabenlo y no engañan a nadie. Y jugábamos mucho tiempo allí porque fuimos con algún colega más que también iba a presentar el proyecto y cada día jugábamos a ser guionistas de Asylum. De ir a venderles ideas a Asylum. Y ahí salieron algunas de las que luego he utilizado en stand-up también, de proyectos aberrantes y demás, así pelis ya muertas al nacer. Abortos. Pero venderlas con mucha pasión, igualmente. Y de ahí sale un poco, pues yo creo que Asylum, joder, tío. Tiene crocosaurus. ¿Qué es crocosaurus? Bueno, me imagino que es un dinosaurio, que es un cocodrilo. Es un cocodrilo. Y sale Jalil White, el que hacía de Steve Furkel, pero mazado. Lo mazaron para convertirlo en un héroe de acción. Y es la única película que ha hecho este tipo de acción, me imagino. Están todas las de crocosaurus. Crocosaurus tiene un crossover con Megashark. Vale. Y entonces crocosaurus contra Megashark tiene al prota de crocosaurus, que es Jalil White, con... Creo que es el de crocosaurus, ¿eh? Si no es el de Megashark, ¿eh? Uno de los dos es el suyo. Vale, perfecto. Y el otro, que no recuerdo qué actor es, es el prota de la otra. Entonces hicieron un crossover y entre los dos tenían que colaborar para acabar con las dos amenazas. ¿Tú te has visto todas? No. Me he visto dos. Yo soy un farsante. O sea, me gusta mucho el concepto, así, pero tampoco aguanto tanto tiempo. Hostia, es que además son... No tengo esa paciencia. Que son hora y media, ¿no? O por ahí, o... O más. Hay alguna de charnado que dura dos horas, ¿eh? ¿Dos horas de esas? Y si te las quieres ver todas, que no sé si son cinco ya, o... Sí, cinco o seis. Sí, yo he visto dos, ¿eh? ¿Y qué tal? Pues un rato bien, luego ya te cansas. Pero, perdón, es divertido si vas con esa. Lo que no se me ocurre es en qué innova en la dos o en la cinco. O sea, en la trama y luego ya sabes lo que va a pasar. Sí, se complicaba porque el tornado era de otra intensidad, o se metían más elementos. Creo que sí, que había más tormenta. Y luego siempre cambiaban, creo, o al menos entre la uno y la dos pasaba eso. Cambiaban a los protas, creo. Pasaba en otra zona diferente. Y era gente con otros dramas personales diferentes. Yo he oído hace poco hablar de una que era el concepto de charnado, pero con payasos asesinos. ¿Te suena a esta mierda? No, no la he visto. Bueno, pues ya está. O sea, como el tornado lleva dentro payasos asesinos. Joder. Porque se puso de moda IT otra vez, entonces dijeron, pues, y esto está guay y vamos a mezclar aquí. A mí todo este mundo del cine de serie B o de serie Z a mí me mola bastante. Pero igual, a nivel teórico, no me aguanto. Hugo Mora me recomendó una vez una peli que era Mi moto es un vampiro. Mi moto es un vampiro, sí, sí, sí. Pero esto está hace tiempo ya, ¿eh? No, ya, ya. ¿Esto no es de Troma? ¿Troma, no? ¿Te suena a Troma? No. Troma a fin son los del vengador tóxico, el condón asesino. Ah, vale, vale, sí. Los surferos nazis. Sí, 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 todo esto, sí. Deben morir. Creo que debe ser de esta peña, así. Bueno, y al final, ¿cómo sigue tu sueño de triunfar en Hollywood? Bueno, estuvimos un tiempo haciendo un desarrollo para una productora, pero ya hubo un momento en el que ya nos hicieron la muerte lenta y se acabó. ¿Qué es la muerte lenta? Que no te hacen caso, que no te contestan. Al principio te dan largas, cada vez usan menos letras. Es matemático, ¿eh? El ghosting, ¿no? Sí, sí, el ghosting, sí, totalmente. Y al final, pues yo como te digo, bueno, pues sí, esta gente ya no van. Les hacemos nosotros un poco aquí la muerte lenta también, a ver si contestan. Esa es la muerte rápida. Llevamos seis años haciéndoles la muerte lenta nosotros a ellos y de momento no... Sí, sí. Y entonces, ¿cuál era el proyecto que estabais haciendo? El tratamiento, este, el desarrollo. Bueno, un largometraje se llamaba Jamé vu, que bueno, es el déjà vu, pero a la inversa. Es como que haces algo que ya has hecho, pero tu cerebro te transmite la sensación de que es la primera vez que lo haces. ¿Cómo que, tío? Como da igual, todo, todo. Estás tomando ahora la cerveza y tú ahora sientes la sensación de que es la primera cerveza que te bebes. O sea, se te borran completamente los recuerdos. ¿Y cómo va esto a una película, tío? Bueno, era como que el tío tenía un borrón en el, una laguna cerebral y entonces, gracias. Entonces había algunas sensaciones en concreto que le producían este Jamé vu y esas sensaciones estaban relacionadas con un recuerdo omitido por el consciente porque era algo traumático. El tío se iba a un pueblo a investigar, mucho cliché de slasher, ¿vale? Luego había una secta. Hombre, es que cuando hay sectas se gana todo un poquito. A mí me mola, creo que, tuve una época cuando me puse a ver Red State. ¿Sabes Red State? Esa de, ¿cómo se llama? Es de Kevin Smith. ¿Sabes? El pavo que hizo... Sí, sé quién es Kevin Smith, pero... Sí, Clark, sí, pero... Red State, ¿sabes que la he leído por un... la he dado por un... por la... por el terror o por el thriller que hizo la de Task? Sí. Esta movida, pues... Red State. No pasa nada. Si no, es mi programa. Lo puedes editar tú luego. Pero no lo voy a hacer porque mucha gente eructa y luego lo dejo. Pues... Esta es mi forma de compensarlo. Eso te dignifica. Yo creo que sí. Pero, bueno, esta Red State es un rollo así de Kebana, un pueblo del sur de Estados Unidos, un grupo así de fumetas y tal. Y, pues, los pillan unos fanáticos religiosos loquísimos que los quieren matar. Y ya está. Y de esto va la movida. Ahora hay un cameo de Gary Oldman. No, Gary Oldman no. ¿Cómo se llama? Siempre he olvidado de este hombre. ¿Qué peli? Vale, el que hace en Big Labowski. ¿Sí? El que hace... ¿Jeff Bridges, el prota? No, no, no. Steve Buscemi... El otro. John Goodman. John Goodman, exacto. Sale ahí haciendo de sheriff, que le meten siempre... Joder, qué guay. Me meten mucho de hacer de sheriff, de tejano, loco, de siempre como... Es que le pega, ¿eh? Luego no tendrá nada que ver él, pero le pega a ese tipo de... De persona así como autoritaria. De autoridad, pero frustrado. Hay como peñas, sí, ¿no? Que tienen... Yo qué sé, tío. Tommy Lee Jones, tío. Es el policía de todas las películas que he visto en mi vida. Y ya está. Pues tienes esa cara de... Eres el policía. O dos caras. Era lo otro que era. Eran dos caras de Batman con... Es verdad. Michael Keaton y luego policía para siempre. Al final fue dos caras. Fue como el resultado de ser tanto tiempo... Y le marcó incluso para decir, yo tengo que mantener esta cara. Luego a lo mejor en su vida real es un canalla y lo compensa siendo policía. Un tío súper versátil. Claro. O sea, como hace... Sí, a él le gustaría ser mimo, pero no... Joder. Sale una peli nueva. Sale una peli de un mimo y el tío, no, pero a su repre... Oye, tirame aquí el... Yo quiero hacerle esta prueba. No, no, pero es que ahí está ahora que pasa en Texas. Han secuestrado a tres niñas y hay un sheriff. Ah, necesitáis un policía, ¿verdad? Es que no hay nadie más que lo pueda hacer. Solo estás tú. Sé que está muy guay la otra peli. Pero ¿qué va a hacer esta gente? Soy vuestro hombre. Ahí se pone... Y ya tiene el sombrero en casa. Bueno, ya voy yo, tío. Se pone esto mimo. Y entonces, ¿qué tío? ¿Te moló estudiar guión y todo esto? Sí, joder. A mí me mola mucho el mundo del cine. De hecho, tengo ahí algún proyectillo aparcado y voy a retomarlo. No sé dónde acabará la movida, pero tengo ahí algún guión en cajón y me gustaría por lo menos hacer la rutita de volver a moverme e intentar colocarlo en algún sitio. Pero te tira más la comedia. ¿Lo que escribes siempre es comedia o para dónde vas? Bueno, casi siempre. Sí, casi siempre es comedia. Pero bueno, escribí el slasher este también. Tengo otro thriller por ahí que tengo a medio escribir. Pero sí, normalmente comedia. Bueno, tío. Es como te sientes ahí más a gusto a la hora de expresarte. Yo creo que sí. Tu mente tira para la risa, para la guasa. Sí, la guasa. Yo siempre he sido en el grupo de amigos, ¿no? De decir algo y que a alguien se le salga la leche en la nariz. No, pero sí, un poco de guasa sí que... Hostia, a mí me ha pasado con mi primo una vez. ¿Nunca te ha pasado esto de reírte y estás comiendo espaguetis y se sale un espagueti? Ah, nunca me ha pasado, tío. Ojalá, eh. Hermoso, tío. Yo no lo he visto más en mi vida. Teníamos 12 años, lo recordaré siempre, porque tenía... Yo le hice un chiste, él se rió y tenía medio espagueti saliéndole y el otro aún como por aquí. ¿Me entiendes? Claro, eso tiene que ser como... Tiene que ser un chiste de puta madre o... Bueno, hombre, no sé. Creo que era solamente de estar los dos uno al lado del otro mirando la pared de la cocina de mi abuela y yo haciéndole como blanco. Con la boca llena. Y ya está, entonces el otro... Estas gilipolleces, ¿no? ¿Te ha ido a ver alguna vez haciendo stand-up? No, no, no. Sería muy guay que el tío no ha comido ni espaguetis esa vez y cuando va a verte lo primero que haga es que le sale un espagueti. Que lo traiga, traiga de casa en un... Y tú llorando como... Hijo de puta, ¿eh? Sabías lo que quería. O invitarlo la primera vez que vaya a hacer un show en un italiano. Y decirle, están muy buenos... Esos espaguetis que tienen la medida exacta para... Y él te mira en plan de... Ya sé por dónde vas y lo voy a hacer. Lo voy a hacer por ti. Y por nosotros. Es muy importante, tío, la peña que refuerza para mí ese sentido cómico en tu vida. Tus colegas, la gente de tu familia, tanto los que sirven un poco de inspiración de... Hostia, qué graciosa es esta persona, como los que te dicen, tío, qué gracioso que eres. Porque eso te genera... Es que es un sistema de defensa. Sí, tengo un montón de musas también, tío. De gente de la que me aprovecho cómicamente. O sea, tampoco hago lo de Óscar, de robarle su vida y convertirlo en bloques. Pero sí que... Tú siempre sabías que ibas a criticar a Óscar gratuitamente. Siempre, siempre. Es que Óscar es una de mis musas también. Claro. ¿Te aprovechas él cómicamente? No, pero sí me transmite una energía que a mí me viene bien para hacer comedia. ¿Y cuáles son las musas a las que te aprovechas? Bueno, mis padres, mi novia, gente cercana, sobre todo. Y a veces veo a alguien que me flipa como personaje y también intento sacar algo de ahí. ¿Y cómo te sientes con eso? Porque a mí me pasa a veces que estoy en plan de... Hostia, esto lo ha dicho una persona que jamás va a usar esta frase o esta idea. Ya, pero a la vez... Pero es que yo, claro, como yo no hago comedia de la verdad, que en mi caso pasa por muchos filtros y igual cojo la historia, la esencia y lo convierto en otra cosa, no tiene nada que ver. O sea, que no... Yo creo que si mi padre... Bueno, sí, en algún momento le he mencionado a él directamente en un bloque, ahí sí puede sentirse un poco violentado. Pero si saco algo que él hace y lo convierto en una historia con otro personaje y tal, pues no... Yo creo que ni se da cuenta, ni es consciente de... Me acabo de enterar de que no haces comedia. La verdad, tío, yo he pensado que todo lo que contabas ahí era totalmente cierto, tío. Sí, bueno... Habías tenido un perro que hablaba y tal. Bueno, a ver, todo es verdad, hay mucha exageración, pero claro, todo parte de algo que sí me ha pasado. O sea, todo esto del perro que habla, porque mi padre le educa... Pues todo viene de que mi padre se obcecó mucho con el perro y que hablaba siempre con el perro, como si el perro le entendiera, como si entendiera su lenguaje. O sea, igual podía entender su... Sí, los gestos y la movida. Pero se puso a entrenarlo y a que se sentara y diera la pata y todo eso. Es que ni eso. O sea, él pensaba que el perro le hacía caso y no le hacía ni puto caso. Y claro, en lugar de hacer un bloque yo de sobre... Mira a mi padre, que se piensa que está diestrando al perro, pero no le hace ni puto caso, pues no. Me lo llevé al otro lado, como irónicamente, a hacer un perro como que hablaba y... ¿Y qué referentes tienes en base a este humor? Porque tú tiras más o lo considerarías que va más para el absurdo o el surrealismo? ¿O hay como, no sé, por dónde te sitúas o qué te ha inspirado así en el estilo? Sí, yo creo que suelo tirar más por el absurdo, pero tampoco es que yo tenga una línea editorial muy clara y diga, vale, esto tengo que ir por ahí simplemente, pues meto lo que me hace gracia. Pero sí que luego a todo lo pasado veo que sí que tiro más por absurdo o surrealismo. Yo creo que cojo una experiencia o algo que me ha hecho gracia a mí y lo acabo convirtiendo como en una historia como muy exagerada y muy ridícula. No sé, por poner un ejemplo, tengo un blog que no sé si lo has visto tú alguna vez, el de Padres Recíprocos. No, cuéntame esto, por favor. Puede ser que sí, pero... Yo tenía un amigo que el tío, la broma que siempre hacía, como mucha otra gente, es... ¡Me ha follado tu madre! ¡Me ha follado tu madre! Y siempre respondía eso. Da igual lo que le dijeras, siempre se había follado a tu madre. Vale. Y entonces, en vez de hacer un blog explicando de... Tengo un amigo que siempre dice esto, pues me monté una película que era como un sueño recurrente. Venía un policía a mi casa y el policía me pedía la coartada porque yo teóricamente había asesinado a alguien y entonces yo le... El tío me decía que había estado haciendo el sábado a las 10 y yo, pues, me estuve follando a tu madre. Entonces, la vuelta era que el policía lo comprobaba y entonces la madre le confirmaba que sí, que había estado follando conmigo. Entonces, a mí me hacía gracia eso, como pensando en mi amigo, como que lo gracioso que sería que además fuera cierto, ¿no? Y tenía ese blog que ahí, que además otro de mis pecados cómicos es que siempre lo alargo todo muchísimo, alargo mucho las premisas y tal. Y hubo algún colega que me recomendó, pida este chiste que más o menos te funciona, pues el chiste cerraba con que el tío volvía a la habitación y me decía, puede marcharse, señor, ahí avergonzado. Y entonces yo le cogí la mano y decía, señor, no, papá, llámame papá. Y entonces era como, está guay, pero intenta hacerlo más corto. Y de verdad que me senté frente a ese bloque con la intención de acortarlo, economizar en lenguaje, que es importante para que el chiste quede más rápido y tal. Pero al final lo que hice fue meterle un párrafo más. La película de que el policía volvía, se follaba a mi madre, entonces era como que, vale, ahora el policía quiere que yo le llame papá a él también. Somos padres recíprocos, el uno del otro al mismo tiempo. Y vamos al juez a pedirnos las custodias mutuamente. Bueno, me volví a sentar otra vez, lo hice más largo todavía. Al final era larguísimo. Y casualmente, el año pasado, se convirtió en una trama de un capítulo de Capítulo Cero, de Miguel Esteban y toda esta gente. Vale. El capítulo Terremoto, hay una trama, una de las dos que hay en el capítulo, es Padres Recíprocos, y son Hugo Silva y Paco Calavera, haciendo toda esta movida de la coartada y tal. ¿Y cómo les vendiste la idea? Bueno, Miguel Esteban grababa en Comedy Central conmigo el mismo día y vio lo de Padres Recíprocos y me dijo, tío, esto un día será una serie. Y yo, wow, pues gracias, tío. Y al final me llamó un día y me dijo que si le podíamos hacer como parte del capítulo con esa trama y tal. Y yo dije que pa'lante y ahí está. Bueno, que puta, nunca sabes, tío, ¿no? ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes orgulloso de ver materializado? Además, me hace mucha gracia porque Hugo Silva es como el mito erótico de mi novia. Y entonces es como, mira, está haciendo el payaso para mí. Lo he puesto ahí. Lo he puesto ahí a bailar. Ahora por fin, tanto tu novia como tú, podéis tener los dos un vídeo que estáis viendo mientras que folláis y los dos satisfechos por motivos diferentes. Exacto. Sí, sí. Mi ego y, bueno, y su fantasía. Joder, ¿te mola el rollo? Ahora has entrado en tele, estuviste en La Resistencia y es un mundo que no habías pisado, ¿no? No, no, no. Era mi primera experiencia como guionista remunerado. Si no cuento un anuncio de compro oro que escribí por 50 euros que luego no acabaron haciendo. Bueno, ahora entramos en La Resistencia. Cuéntame esto, por favor. Es que, ¿cómo que hiciste un anuncio de compro oro? Bueno, un colega que se movía por temas de publicidad y demás me pedía de vez en cuando que escribiera alguna cosa. Y, oye, que compro oro está buscando anuncios, ¿sabes? Y se te ocurre algo gracioso y tal. Y entonces yo, pues... Espera, ¿compro oro es una empresa? Sí, todo esto de que te compraban el oro que tuvieras. Bueno, yo pensaba que... La crisis, ¿no? Lo petó, sobre todo. Sí, pero yo pensaba que esto era como que joyerías. Ponían a peña en la calle en plan, pues compro oro en este lugar. No, no, pero es una empresa. Ah, vale. Yo te lo juro que... Bueno, creo, vamos. A mí al menos me pidieron... Yo no lo investigué. O sea, me pidieron esto para compro oro. Igual mi colega pensaba que era una empresa. Y ese fue el problema. Fue ahí y dijeron, no, mira, esto... Esto es una llamada a la acción. Como, no... Bueno, pero ¿qué piensas de lo que ha escrito mi amigo? Iba el tío que estaba en la calle. Vale. ¿Y qué hiciste para... Compro oro, la empresa real que existe? Nah, era un anuncio de... Muy mierda, de una especie de rey Midas. Algo así, muy cliché. Que tocaba algo y se convertía. Sí, no me acuerdo bien ahora. Pero iba por ahí. Era con la idea del rey Midas algo. Pero no... Bueno, lo tengo por ahí, ya te lo pasaré si tienes curiosidad. Y de compro oro a la resistencia. Sí, pasaron años. Vale. Pero sí, bueno, la resistencia fue porque grabé en Fibeta Lambda... Bueno, grabé dos monólogos. Bueno, grabé un... Claro, el otro lo grabé ya estando en la resistencia. Entonces, el primero... Estaban buscando guionistas y se vieron lo que había por Fibeta Lambda y ya les gustó. Y entonces me ofrecieron directamente, pues, ser guionista. No me hicieron... Había hecho yo varias pruebas y tal. Y justo la resistencia, que es el programa al que yo habría ido si pudiera elegir, no me hizo prueba ni nada. Me llamaron, no, hostia, hemos visto tu monólogo, nos mola, nos encajas, ¿quieres venir? Y yo, pues joder, pues sí. Pues vamos. Y ahí he estado, 200 programas, de puta madre. Aprendí un montón y, bueno. ¿Qué es lo que más te costó a la hora de adaptarte al ritmo de trabajo y todo esto? Bueno, es un programa diario. Yo soy una persona, creo, bastante lenta. Creo que he mejorado. Pero soy bastante lenta en la cocción de todo el material y todo lo que es escribir. Entonces, a mí me gusta mucho dedicarle mucho tiempo a darle vueltas a una idea. Como esto que te he contado antes de los padres recíprocos y tal. Pues me gusta estar mucho tiempo mareándola y tal. Y a veces me salen cosas nuevas mucho tiempo después de haberla parido por primera vez. Pero, claro, en un diario es, mira, hay que hacer esto y tiene que estar para la una y media porque se lo tienen que mirar y luego lo tienen que hacer. O igual lo mandas y ese día no hay tiempo para que lo miren y va para dos días después, pero solo tienen tiempo de mirarlo el mismo día. Y entonces vas a tener que aplicar los cambios también el mismo día que va. Entonces, todo eso para mí fue un cambio de chip brutal. No lo llevaba bien al principio. Creo que luego más o menos me adapté al ritmo. Si no, por eso conservas el trabajo, ¿no, cabrón? Por eso te han echado, cabrón. No, pero, joder. No, no sé por qué, bro. Me hice más rápido. Te hiciste más rápido. En serio, me hice más rápido. Aprendiste, te nutriste. Sí, pero sobre todo eso, que igual hay bromas que, o sea, sí te gustan, pero dices, coño, si tuviera un poquito más estaría mejor, pero no da tiempo. Y tienes que ser resolutivo y tirar con lo que hay y venderlo de la mejor manera posible para que, aunque sea un chiste de seis, pues que pulirlo para que acabe siendo un chiste de siete. Pero es difícil llegar a la excelencia cuando tienes que hacerlo todo a diario. ¿Y qué es lo que crees que más has aprendido o lo que más te ha aportado? Hostia, pues, mira, creo que era una de las cosas que más o menos se me daban bien antes, que es lo de generar ideas. Creo que en eso sí soy muchísimo más rápido, porque hacíamos muchas sesiones de ideas nuevas, porque allí están continuamente buscando, no repiten casi secciones, quieren hacer cosas nuevas casi cada semana. Entonces, cada semana había reuniones para lanzar ideas nuevas. Creo que ahí mejoré mucho mi velocidad. Luego en tema de formato, o sea, había muchas cosas que no controlaba. Controlaba más de formato de cine y cosas así, de serie, de ficción en general, pero no de programa y aprendió bastante también. Y, bueno, supongo que algo también a la hora de exponer algo, porque siempre en la mesa de guionistas, cuando hay que contar los chistes y tal, pues también tienes que dejar a un lado esa actitud de, vale, lo que voy a contar es una mierda. No, pues son las nueve de la mañana, pero... Y he hecho esto en media hora o en una hora. No, pero supongo que con el tiempo pues también he aprendido un poco a venderlo mejor. ¿Y cómo te dio por ponerte a estudiar en medio de hacer comedia y tal, historia y geografía en la universidad? Pues no sé, tío, no sé qué me está pasando. O sea, si lo ves tú desde fuera, dímelo. No sé, es como que... ¿Pero en qué año te matriculaste? Historia. Pues justo un año antes de lo de la resistencia. Vale. Me di cuenta que me estaba empezando a interesar demasiado en todo el tema de historia antigua, edad media... Pero además, batallas. No sé si es como una crisis ya de edad, como que... Pero en plan que un día estabas ahí de tranquis y empezaste a decir, oye, ¿y la batalla esta de 1400 y pico? ¿Qué pasó? Y fuiste a mirarlo a Google y ya fue un efecto espiral. Algo así, algo así, viendo documentales. Luego cuando veía el documental, pues vale, pero me voy a leer un libro para... No es suficiente este libro. Voy a coger otro libro que explica más sobre esto concreto y quiere una visión más concreta de este momento y no de toda la batalla, ¿no? O de todo ese periodo de tiempo. ¿Y a qué crees que responde a esta curiosidad? ¿De dónde nace esta sed de saber histórico? Pues... A ver, no creo que sea, aunque tampoco lo descarto por hacerme el fantasma en reuniones. No creo que sea eso. Es como... Por jugar al trivial guay. Hay una pulsión. Creo que no, ¿eh? Creo que no va por ahí, aunque no lo descarto. O sea, no lo sé realmente. Vale. Pero hay como una pulsión ahí... No sé si por... Es conocimiento en general. Como que me apetece aprender cosas que no sé, no sé. ¿Puede estar relacionado con el tema de juegos de mesa y todo este rollo que sé que te mola también un huevo? Muy bien hilado. Yo es que a juegos de mesa sí le meto mucho también y es verdad que le doy bastante a los históricos. Catán y... ¿no? No, pero el Catán no es tan histórico. Claro, el Catán es más... No sabes dónde van. Es como algo ahí inventado algún wargame o algo así también tengo. Tengo el de las guerras púnicas, de romanos contra cartagineses. A ver, realmente he jugado todo tipo de juegos de mesa, ¿vale? Pero estos históricos me ponen un poquito más. ¿Cuál es el juego histórico por excelencia? Que así que digas, wow. Bueno, por excelencia, a ver, no lo sé. También es que me cuesta mucho decir cuál es mi juego favorito y tal. Te cuesta bien un brete, uno que te mole mucho. Ya, no, me gusta mucho y este es como el de los que más lo petan. El Twilight Struggle es un juego de dos jugadores solo. Y uno lleva a la Unión Soviética, el otro lleva a Estados Unidos. Es la Guerra Fría. Y no, claro, no se puede decir que sea un juego de guerra, porque la Guerra Fría no hubo, al menos entre Estados Unidos y Unión Soviética directamente, ¿no? Pero hay carrera espacial, golpes de Estado en países... O sea, es más una guerra ideológica. Y entonces cada uno pues tiene, pues igual, Estados Unidos intentar con Vietnam hacerlos capitalistas... Bueno, y todo este rollo. Es un juego larguísimo, pero que está muy bien, joder. ¿Cuál es la época histórica así que más te ha llamado la atención? Si pudieras ir. Pues, a ver, no ir, no iría. Pero en plan, si pudieras ir en una burbuja que nada te toque. Últimamente estoy muy con la Grecia Antigua. Vale. En la época... Antes de la época helenística, antes de Alejandro Magno y todo esto, cuando eran polis y con Atenas, muy a tope. ¿Por qué? Pues no sé, me mola, tío. El Pericles y todo esto. Y el otro día leí que leí... El ostracismo, tío. El origen del ostracismo me flipó. Era como cada cuatro años, sí, elecciones. Había que elegir quién mandaba, pero... Y esto es lo que me pareció todavía más práctico. Había que elegir a una persona de entre todos los atenienses a la que mandara el ostracismo, o sea, mandarla fuera. Como la persona como que querían fuera para que no perjudicara. ¿A una? A una persona. O sea, me parece como... A nivel de gobierno me parece mucho más práctico. Elegir a una persona, a un lastre, al que quitarte de encima durante cuatro años, que elegir quién va a mandar. Pero fuera de la ciudad. Claro, claro, claro. O sea, tenía que ir a tomar donde quisiera, pero fuera de Atenas. Y en cuatro años no podía volver. Era como, mira, hemos decidido entre todos que tú vas a estar cuatro años alejado. A ver, realmente luego se utilizaba en plan rivalidad, ¿no? Pues mira, este me puede quitar votos, pues lo mando fuera y tal. Pero la idea, la premisa, para mí es de puta madre. Es como esa persona que puede estorbar o que puede joder esto. Fuera. Cuatro años. ¿Siempre era un personaje político y que se iba fuera? Casi siempre. Pues me haría que fuera alguien en plan... Claro. Fermín, tío. Sí, sí, como siempre, tío. Es que... Es que... Además yo me imagino que... Y el mismo que dijera, ya, ya, ya. Ya, sí, ya. Antes de que voten ya está haciendo la maleta, ya ha mirado un piso, ¿sabes? En algún otro lugar. Pero además que puta, me imagino que te toque esto, pero que no te lo veías venir ni de coña. Tú tú eras en plan de, bueno, amigo de mis amigos. Claro. Como todo guay, tengo mi curro, hago tal, y de repente te bota toda puta Tenas en plan de, no, fuera. Es que leí que sí que hubo un caso, ahora no recuerdo el nombre de quién fue, pero de un tío que le tocó como tres ostracismos seguidos, que es como el récord. Pero vuelves, en plan de... Vuelves. Por fin vuelvo a Tenas, ¿eh? Y el tío ahí con su carro. Todo el protocolo de tal, venga. Claro, tiene que volver para la votación casi, ¿no? No creo que tuviera más días ahí en Atenas de disfrutar. Y no había voto online tampoco ni por correo. Le harían volver para luego volverse a ir. Le mandan un emisario, en plan, oye, tienes que venir para la votación, que va a haber una sorpresa. Que es que la sorpresa es que vas a volver a ser tú cuando a nadie más le ha tocado repetir. Pero le dicen, oye, vente que va a haber una sorpresa, ¿no? Y cuando llega Atenas, todo el mundo en plan, ¿qué tal? Todo el mundo ya... Además una peña que ya hubiera votado, ¿no? Y el tipo entra a un bar, oye, ponme algo y tal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Todo el mundo ahí, la peña en plan... Es que igual ese tío fuera hizo más que Pericles. Claro. El hecho de gobernar Pericles, que lo hizo muy bien, al menos la historia dice eso. Igual no fue tan importante para Atenas como que ese tío se comiera tres ostracismos seguidos. Que igual eso hizo que aflorara todo de la hostia, ¿no? Era como lo que seguro que necesitamos es que este tío no esté aquí. Y luego Pericles estaba en plan de, bueno, vamos haciendo, ¿no? Pero parece todo la hostia solo porque no está el papo. Pero qué putada, cómo de cabrón y cómo de mierda de persona tienes que ser para que eso mejore increíblemente un lugar. Es como... Ahora se podría... Pero tenían otra mentalidad más pragmática, más... Joder, pero bueno, tenían esclavos también. Sí. Entonces un poco más fácil. Sí, es verdad. Te puedes poner a pensar en movidas... Con esclavos, tío. Tienes tiempo para ti. Menos si eres esclavo. Entonces, claro, si eres esclavo, estás un poco jodido. No, claro, siendo esclavo. Claro, yo me estaba poniendo como que yo era el que disponía de esclavos. Es verdad, sí. Había también esta movida que una vez cada X jugaban a que los esclavos eran los amos y los amos eran los esclavos. Ah, esto no lo he leído. Pero me interesa. A mí esto creo que era algo... Pero sí, no sé si era aquí o en alguna otra época, durante los carnavales o las festividades de no sé qué. Ah. Y era en plan de durante un día los amos servían a los esclavos y los esclavos hacían el amo. Hombre, le pega a los griegos, que eran muy modernos. Les pega bastante, ¿no? Les pega bastante. No sé, de hecho, antes de... en la época de los griegos, de hecho, fue posterior a los griegos que la heterosexualidad fuera algo casi normativo y obligatorio. Ah. Dentro de los griegos era como campi y pugui. Claro, sí. Creo que era sobre todo entre mentor y alumno. Ah, sí, había ahí como... Creo que, bueno, por lo que he leído yo, sí, era muy habitual entre el que era tu mentor y... O sea, que Aristóteles... Bueno, no lo sé realmente, pero puede ser, sí, hombre, si era normal. O sea, si no lo hizo fue porque no quiso. Era el plan de... No, yo es que no... Sí, lo tuvo que rechazar. Si no lo quiso, no... El tema salió en algún momento. Era un caramelito, ¿no? Aristóteles en plan... Claro, Aristóteles fue mentor de Alejandro Magno. Sí. Con eso has dicho muchas cosas. Y Alejandro Magno era bastante... O sea, era bisexual, pero creo que era más homosexual. O sea, le gustaba más el hombre que la mujer, o al menos de su gran amor fue un hombre. Además, esto es como... Hay muchas figuras históricas fueron homosexuales. Sí. Y o se oculta o no se dice o se... Bueno, sí, no sabemos que se follaba. Y me parece terrible, tío, porque faltan como... Joder, ¿por qué no, tío? Bueno, creo... Federico el Grande, de Prusia, Federico II, el padre era como muy recto. Y él tiene como mucho paralelismo con la historia de Alejandro Magno, pero curiosamente, claro, hay muchísima información del tema de la homosexualidad de Alejandro Magno, pero en cambio Federico II no hay tanta. Y también estuvo enamorado de un general de su padre, que luego lo ejecutó el padre delante suyo. ¡Hostias! Y a él lo tuvo en la cárcel para que se le curara la movida. Luego él se volvió, que a ver, no está justificado, pero se volvió un misógino. Tuvo la guerra esta con María Teresa de Austria y con Francia, que a ver, Madame Pompadour no era la reina, pero casi era como la que mandaba. Y con la emperatriz de Rusia. Entonces era todo mujeres contra Federico de Austria, que las odiaba a las mujeres. Era como muy misógino. Y todo venía, parece ser, por este trauma que él tenía con reprimir su homosexualidad. Hostia, claro, puedes salir por esa parte, ¿no? Como me están obligando que te tienen que gustar las mujeres, te tienen que gustar las mujeres. A él las llamaba, creo, las archiputas. Porque eran archiduquesas, archiduquesa de Austria, la otra creo también era duquesa. Archiputas. Las archiputas. Suena, no sé, me suena como un poco a un vídeo de Torbe. Sí, es verdad. Las archiputas. Podría ser una peli así como de época, pero pornográfica. Seguro que existe, tío. Seguro. ¿Entraste alguna vez en el tema piratas y todo este rollo? Te ha atrapado. Piratas, sí. Joder, me mola bastante. Es que yo tuve una época entre los 15 y los 17 años de volverme loco con los piratas y leerme libros históricos. Hostia, tío, pues tenemos que jugar al Merchants and Marauders. ¿Merchants and Marauders es como...? El Caribe, siglo XVIII. Vale. Y pirateo. O sea, puedes conseguir patente de corso con diferentes países y vas por ahí asaltando barcos mercantes. Es que hablemos de piratas, tío, porque creo que eres la única persona con la que puedo hablar de piratas guay. No controlo tanto. No controlo tanto, pero he visto Black Sails. Vale. Está guay, Black Sails. A mí me gusta. Está guay. Y además creo que está como bien estudiada y tal por lo que... Sí, es como mezcla historia con la Isla del Tesoro. Y es bastante curioso eso. Pero la cuestión es esto. Es esta imagen romántica, loca, de los piratas como estos seres bohemios. Esto es lo que a mí más me chocó cuando empecé a leer sobre los piratas. Porque nosotros tenemos la imagen Disney o la imagen... Claro. El pirata, la vida en el mar, ¿no? Es que es lo mismo, tío. Puto Disney. Lo limpian todo, nano. Todo lo que toca Disney, Pixar, la animación es como... Todo es limpio. Todo es bonito. No hay esputos. No hay gonorrea. No hay sífilis. No hay gente con los dientes podridos. La vida en el mar es... Es jodidísimo. Es muy sucia. Claro. Sucia y gente que se vuelve loca. Porque también pasa un montón. Hay enfermedades que son locura de estar sin ver tierra durante un montón de tiempo. Y la gente se empieza a cortar y se empieza a hacer movidas porque se vuelven locos. Entonces, en los piratas, una de las cosas que a mí más me sorprendió, y me jodió a la vez, porque yo tenía esta imagen como muy bonita de los piratas, era empezar a leer diarios de a bordo de capitanes, de barcos que habían sido asediados por piratas y que te contaban todas las movidas y las torturas a las que sometían a ellos, a las violaciones de mujeres, a todo este rollo. Y es, joder, es muy chungo. Es como si de aquí a 100 años saca una peli Disney, o a 200 años, que sean terroristas de New York. Claro, pero lo blanquean. Claro, pero lo blanquean y es en plan de sí, ¿no? Y te ponen ahí como que todos tienen ahí un mensaje real. Me parece muy loco. Y conforme más pasa el tiempo, se desvirtúan estas imágenes, ¿no? Un poco. Y tú que has visto, bueno, y estudiando historia, me imagino que ves un poco también esta... Sí, no he estudiado esta época. Bueno. Me gustaría. Pero me interesa bastante el tema piratas. Pero ya te digo, lo que he podido aprender de piratas lo he aprendido yo asaltando un man o guarde Blas de Lezo en el Merchants and Marauders. Vale. Se lo quité, se lo arrebaté. Vale. Y luego, pues, viendo Black Sails, he leído muy poco de piratas. Bueno, la época sí, a mí me parece muy interesante porque era... Claro, bueno, esclavismo, el tema de mucho... Bueno, claro, es una sociedad, como ahora, como siempre, ¿no? Muy hipócrita, ¿no? Porque se condena el pirateo, pero en cambio, desde el gobierno, pues, tienen sus propios piratas que sí son legales. Son los corsarios. Los corsarios, claro, la patente de corso. Es esto, la patente de corso era un documento del gobierno de un país que te permitía, desde la visión jurídica de ese país, asaltar barcos de los enemigos si eran enemigos del país. Se hizo muy famoso el Drake este, ¿no? Con Inglaterra, que Elizabeth I lo hizo y cuando estaba de moda lo que era la triangulación comercial esta de llevar esclavos de África a América, coger de allí los productos y en Europa cambiarlo por dinero y luego volver a África a coger esclavos y pa, 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 pa. Además, dicen que este pavo, que no sé si era Sir Will, además era un Sir, tenía el nombre por la corona. Sí, claro, lo harían ser para... Era o Sir William o Sir Arthur Drake, era uno de estos dos. Sí, no me acuerdo yo del nombre de pila, pero Drake, seguro. Y este tío dicen que es el primero que dio la vuelta al mundo, antes que Magallanes. Ah, o sea, la primera circunvalación fue de este pavo. Y lo hizo huyendo del ejército británico cuando se pasó la patente de Corso por el Ohio porque el tipo consiguió Jamaica para los ingleses en una batalla muy bestia en la que hicieron pirulas con los barcos, pusieron barcas al revés para ir por debajo del agua sin ser vistos con las barcas. Una movida. Hay un libro buenísimo que se llama Bajo bandera negra que te explica todas estas historias. Igual yo pues lo voy a buscar. El tipo consiguió, no consiguió Jamaica totalmente, pero sí consiguió asediar una fortaleza que derribaba todos los barcos y le dieron a cambio en plan migajas. Nos has conseguido Jamaica y te damos en plan no sé qué mierdas. Y el tipo dijo, sí, pues a tomar por culo. Me pillo yo lo que me dé la gana y me voy con mi peña y me voy a donde me dé la gana. Y entonces lo empezó a perseguir el ejército británico para matarlo y el tío dio la vuelta huyendo. Hasta que llegó a esa tortuga, no sé qué mierdas, y ya se quedó ahí. Pero fue la primera persona antes de Magallanes de dar la vuelta al mundo. Joder. Claro, pero me parece raro que, no se lo reconozca, pero me parece más raro que los ingleses persiguiéndole también lo conseguirían. No dijeran ellos, hemos sido nosotros. Pues además creo que es de estas cosas como no registradas y en el libro te lo vendían como, esto solamente lo vas a ver en libros de historias especializados, porque luego se habla de Magallanes, etcétera. Pero bueno, en fin, los piatas ahí me flipan. Y la historia en general es que creo que es un... Es que es muy interesante, tío. Lo que pasa es que en el cole nos enseñan un poco que es un coñazo todo. Ya. ¿A ti te molaba la historia en el cole? No, no, no. Me gustaba en el instituto, en secundaria, sí tuve un profesor que te contaba más allá del libro, que ahí sí que me empecé yo a... ¿Quién con la birra, por favor? Gracias. Yo otra, por favor. Vamos ahí. Bueno, no sé si hay cupo de... No, no hay cupo, no. No, vale. Tú puedes. Pues empezaba él a contar como más cosas, que igual al final no soy tan historiador como que me gusta... Un curiosete ahí. Un curiosete, ¿no? Como venga, cuéntame anécdotas ahí sabrosas. Y ya está. ¿Cuál es tu anécdota histórica o de las que más te gusten? Bueno, esta de los tracismo me mola y la que te he contado antes. Y seguro que hay alguna que mucho más, pero es que ahora no me viene a la cabeza. ¿Tú has visto Drank History? Sí. Ahí hay un montón de movidas que están de puta madre. O sea, graciosísimo. Capítulo... Hacía, obro y plazo, hacía de Cleopatra, ¿no? Sí. Lo demás es que me encanta esto que hacen de que cuadran la voz de la persona borracha que te está contando la historia con... que alguien lo haga con lip dub perfecto. Es que seguro que el creador... Te estás alejando del micro, ¿no? ¿Seguro? Si no, acércate a lo que te vas a respaldar y ya está. Seguro que el creador, tío, fue en una de estas charlas de borrachos, colegas borrachos, en el que uno se empieza a pegar el moco con lo que sabe de historia, ahí seguro que fue cuando surgió el concepto, el formato de programa. Casi seguro, tío. Pero además tú sabes, porque además tú te rodeas de la peña que va haciendo cosas, y yo también poco a poco cada vez voy conociendo más gente... Gracias. Gracias. Del mundillo, de la tele, del cine y tal, que muchas ideas salen de una charla que tienes en una fiesta en casa de no sé quién porque tal y dicen, ¡Hostia! ¿Esto puedes mandarme un mail el lunes con la idea de esta? Sí, sí, sí. Y de repente se convierte en algo que se convierte en un boom popular por mucho tiempo. Ah, mira, una anécdota, perdona, ¿eh? No, no, no. Que ahora lo escuché en un podcast de historia de gente que sí que sabe lo que habla y decían que... ¿Cómo se llama el podcast? El abrazo del oso. El abrazo del oso. Sí. No suena a podcast la historia, precisamente. Suena a podcast aquí de la example. Pues, abrazo del oso. Y hablaban de... Bueno, es un podcast... En ese podcast concreto, que era de no sé cuántos capítulos, era sobre todo... Desde la creación de Roma como ciudad hasta el declive del imperio. O sea, que ha llegado a los bárbaros y tal. Y una de las cosas que más gracia me hizo fue cuando comentaban de dónde viene el origen de la palabra César. Vale. Que ellos decían que era cabellera y era porque Julio... Ah, no recuerdo el nombre completo. Era calvo. Vale. Entonces sus soldados, irónicamente, le llamaban César. No. Porque estaba calvo. Y al final se ha acabado... Y se quedó como ave César. Claro, se ha quedado César como un nombre como de prestigio. Porque, de hecho, el zar en Rusia, zar viene de César. Por eso lo cogieron. Y en otros sitios más han cogido la palabra César y la han cambiado a su lengua. O sea, que le llamaban el melenas. Le llamaban el melenas porque era calvo. Y el tío con laurel lo sacaba... A eso lo amortizaba el laurel. El tío lleva muy mal eso de ser calvo, por lo visto. Y se quedó... O sea, es que es buenísimo, tío. El melenas se queda como el nombre de máxima autoridad en varias culturas a lo largo del tiempo. Claro. O sea, como a este tío le llamaban calvo y tú quieres ser alguien importante como a este. Joder, tío. Y en cuanto a comedia, que estábamos hablando antes, tú has dicho que uno de los pecados que tienes como cómico es que alargas mucho las cosas. Pero ¿tú crees que esto es como... Hay una obligación de hacer las movidas cortas? No, a ver, claro. O sea, quiero decir, depende. Si vas a hacer líneas, pues igual si tienes que romperte la cabeza en precisión de lenguaje y también en economía de lenguaje. Porque la gente que te está prestando atención, al final, si te alargas demasiado no te va a prestar atención. Si tú, en ese relato de bloque, aunque no esté tan marcado como lo que puede ser un remate, vas metiendo pildoritas que va entreteniendo, pues también creo que puedes... Pero, o sea, si es de economía de lenguaje y tal, pero para otro tipo de chistes, para un bloque y desarrollarlo, igual no. Que sí creo que como de alguna forma se... no se valora o se menosprecia un poco a esto, al cómico más de storytelling. Te voy a contar cuando en realidad en España tenemos un montón de referentes por esa parte. Sí, no, tampoco creo que esté... sí, tú crees que está mal visto. No digo que esté mal visto, eh, y mucho menos por parte del público. Si no te hablo dentro del mundillo cómicos, está como este falso mito, que además lo hablamos hace poco con Quique Macías, de que si cada 10 segundos no hay un chiste, tu material en realidad no está muy bien. También en mi caso es verdad que antes de tener ese bloque, yo había traído muchísimos más que se iban a la mierda y naufragaban porque eran larguísimos, sin nada interesante por medio. Entonces supongo que la persona que me dijo, oye, tendrías que hacerlo más corto, también venía acondicionada un poco por mi historia. O sea, acuérdate de este bloque y de este otro, que no los usas ya, eh, cabrón, ya no... Pero a mí me parece que hay como un estilo que... muchas veces pensamos que vienen las cosas de Estados Unidos, etc., ¿no? Porque es nuestro referente a nivel comedia. Pero aquí en España tenemos referentes, como... yo creo que aquí pondría como referente a El Brujo o a... Ay, joder, ¿cómo se me puede haber ido? En Galicia y... es que no me va a salir... voy a quedar peor diciendo en Galicia y que no diciendo nada. Y no era en Galicia. Yo hablaba de Rubianes, eh, también. Ah, Rubianes también, sí. Porque Rubianes sí que tenía chistes, pero luego tenía bloques en los que tenías tranquilamente. Y en Gran Canaria o en Tenerife también había alguien muy conocido que lo peta, pero es contando historia, más que... Más que haciendo chistes. Ignatius se llama. No. No. No, 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 no. ¿Te imaginas? No, no. ¿Cómo era este pavo? Es que no me acuerdo, tío, del nombre. Hostia, pero me han hablado bastante de él. Hostia, pues lo buscaré. Y si no, si alguien sabe esta mierda que... Que había mucha gente allí que... No sé quién me lo dijo, que iban a ver monólogos cuando empezaba el rollo del monólogo allí y pensaban que iban a ver historias como las que veían cuando veían a este hombre. Es que eso, ¿por qué tiene que ser el monólogo cómico un constante jajaja todo el rato? Porque... Ya. Es que yo pienso que puede ser. Yo he visto cosas que... No, a ver, yo creo que, hombre, la gente tiene que estar atenta. Claro, pero tú vas al teatro y estás atento y hay un dramón que te cagas en el escenario. Claro, porque igual la gente va a ver comedia y es verdad que es igual si le metes un bloque muy largo sin chistes y si no lo haces con gracia, pues no van a estar atentos. Al final, si la gente está atenta y la gente se lo pasa bien, aunque no haya risa continua ni aplausos, ¿no? Ya, pero yo creo que merecerla... o sea, o proyectar la atención de la gente en los chistes es bajar la exigencia del cómico como contador de historias. Porque un contador de historias te puede... ¿Sabes? Un cuentacuentos. Sí. Te puede estar contando una historia de algo terrible, pero te mantiene todo el rato ahí en plan de hostia. ¿Y qué pasará, no? O ¿y qué pasa? Entonces, sin que te rías en ningún momento. Y yo he ido a ver lecturas, tío, de libros y estás ahí en plan... Joder, ¿no? Si te mola, te interesa el tema, te interesa el autor... Entonces, claro, evidentemente que la comedia sí, la finalidad es reírse, pero yo pienso que también si curras esa parte de... Te voy metiendo en mi historieta y de repente te remeto un chiste... Entonces, ese chiste, aparte de que se acoge como en plan de... Ah, joder, casi tiró una lámpara. Se acoge como en plan de... Ah, vale, todo esto era para un chiste y tal. Claro, claro. Yo supongo que la apuesta va subiendo, ¿no? Tal cual, tal cual. Si tú vas explicando y vas alargando, vas alargando... El tío no lo estará pensando tal cual, o igual sí, pero el que te esté viendo, pero dirá... ¿Cómo tiene que ser el chiste para que este rato que me esté comiendo además...? Claro. Yo voy a prestar atención, pero a ver, cuando llegue el remate como... Es como metiendo fiches ahí en la ruleta, ¿no? En plan de vamos... Claro, si el remate es la polla. Claro. Pero yo he visto cómicos como Mike Birbillia que... Sí. Que tiene tranquilamente dos minutos o tres minutos de... Te cuento una movida y luego ni siquiera acaba en un remate, sino que esta movida es... Y esto pasó. Y el otro día... Y entonces ahí ya ha entrado como un chiste. Y eso me flipa porque en ningún momento me aburro, tío. No, no, claro. O Tignotaro, tío. Tignotaro también. Tignotaro tiene trozos donde te cuenta que su madre se murió y que ella tuvo cáncer y que no sé qué. Sí. Y es un rato, en plan de cinco o seis minutos, en plan tenso de cojones, que luego como hace un plan de... But I'm fine. Entonces te ríes por un plan de... Pero no es una risa de jajajaja, es... He entendido dónde me has llevado esto y no es ya el chiste, sino es el placer de decir, vale, tú estás igual. O sea, a mí lo que me gustaría hacer ahora, y bueno, igual no lo hago, pero me gustaría hacer como cambios de ritmo. Tener como una batería justificada con más o menos líneas de one-liner y luego ir a bloques más... Pero que no sea todo el mismo ritmo. Tampoco sé por qué, ¿eh? Siempre de más. ¿Qué me apetece, querido? Claro, sí, sí. Haces como veinte minutos, ¿no? ¿Qué le pasa a Antonio? ¿Por qué estás...? Le está dando un ictus, por favor. Bueno, yo empecé haciendo one-liners. Sí. Bueno, después del primer monólogo, no. El primer monólogo era una historia de estructura circular, de que empezaba... Y el chiste al principio se recogía al final y era todo más clásico, pero luego hice como... Me pasé a one-liners y salí ahí a contar líneas sueltas en plan abrupto. Bueno, como muchos otros habían hecho antes, como Álvaro Carmona, Luis Álvaro y tal, y yo me fijaba en ellos. Intenté ser one-liner. Y luego empecé como a alargar algunos de esos bloques y acabé haciendo bloques más largos. Y luego ya me pasé como las ideas de peli, lo mezclé y tal, pero... Ya la quieres hacer un poco así de todo. Sí, un poquito de todo. Mi cabeza es como que... A ver, no es el único camino para hacer comedia, pero la sorpresa, el pillar con el pie cambiado al público, pero sin que pierda tampoco la... O sea, tiene que estar atento también. Pero, no sé, mi cabeza es como que si le metes diferentes ritmos y tal, pues lo vuelves un poco más loco y se lo pasa mejor. Y te has metido ahí como en la cabeza como meta ahora que estás sin curro, ponerte a currar como a saco. Sí, sí, tengo muchísimas ganas de ser buen cómico, de verdad. ¿Has escrito ahora, durante estos meses? No, no, pero ahora empiezo a escribir. Yo creo que todos teníamos la mente en plan de, bueno, ahora con el confinamiento voy a tener tiempo para ponerme a escribir cosas. Ah, yo no, yo digo, voy a jugar a una de juegos. Pero cuando me he quedado sin curro, sí he pensado, vale, ahora tengo que escribir. Ahora tengo que volver a ganarme, no sé. La vida. La vida, el respeto, no sé, en mi cabeza. Y ahora que, bueno, has visto que este es quizás el programa de Sentido de la Virna con más producción que habíamos hecho hasta entonces. Porque esto era un bar normal hasta esta mañana. Hemos venido aquí a hacer, pues a ponerlo un poco así como... Claro, ¿no? Acorde al invitado. Claro, en plan, no, porque yo quería hablar un poco del concepto posapocalíptico contigo. Y digo, pues, vamos a ilustrarlo un poquito, el posapocalipsis, ¿no? Porque para mí hay varias vertientes por las cuales puede acabar todo esto, ¿no? Si nos vamos a la paranoia máxima. Una es que empiezan a sucederse las crisis sanitarias una detrás de otra hasta que, pues, todo el mundo acaba en la mierda y acabamos, ¿no? Asaltando autobuses, ¿no? Para comernos a la gente que hay dentro, etcétera. Ojalá. Esa es una. Que es el rollo, bueno, llegar a un punto Mad Max, ¿no? O casi, casi Mad Max. Sí. La otra es que sacan la vacuna, pero, claro, como iban ahí a corre prisa porque hay que curar el virus ya, pues hay ciertas cosas que no miran bien de la vacuna y zombies, ¿vale? Como que es un plot de zombies fantástico, ¿no? Es claro eso, ¿no? Yo lo veo, tío, porque es en plan de de repente la vacuna, todo el mundo, pam, se la pone todo el mundo, pero a los cuatro años resulta que te genera una movida genética que no sé qué y zombies, ¿vale? Como esta es la otra que tengo ahí y luego hay como otra que ya no está en posa política, pero es en plan que esto es un videojuego, ¿no? Y evidentemente, pues como en todo videojuego ya estábamos en un momento de stasis de los sims y el programador, pues, ha metido como... Ahora toca que nos metan en una piscina y nos quiten la escalera y... Que se acabe ya, ¿no? Esta gente ya ha dado todo lo que tenía que dar. Esa era una forma de matar a los sims. Había otra. ¿Lavabo era o...? No, era una habitación. Ah, bueno, y te quitas la puerta. Sin puerta, vale. Pero hay una forma de que la habitación sin puerta de matarlos, no solo de hambre, sino que la habitación sin puerta con chimenea y metes un huevo de muebles. Entonces, los muebles que están al lado de la chimenea se pegan fuego. Y empiezan a quemar todo hasta que te llegan a tus sims y lo matan. Mola. Yo hice varias partidas con mi novia y tuvimos dos gemeladas. ¿Cómo gemeladas? O sea, dos... Parió dos veces ella, el personaje que ella decía que era ella en el juego. Y tuvo dos gemelas niñas y dos gemelos niños. Vale. Y... Se ha llamado gemelada como la camada de gemelos. Sí, exacto. Perfecto. Y, bueno, no sé si es correcto decirlo así. No puede ser yo. Creo que es el término médico. Había un truco que era la ambrosía, ¿no? Como la encontrabas y te volvías ya joven para siempre. Ah, vale, no sabía esto. Y al final fue raro porque los niños se hicieron viejos. Pero nosotros seguíamos siendo jóvenes. Es el sueño. Y no los matamos, pero yo creo que... Ahí en su cabeza algo... Hostia, tío, pero para mí los sims sacaban bastante parte de la psicopatía de la peña. Porque había un momento que dices, sí, vale, me busco un trabajo y tal. Pero llega un momento que decías, va a matar gente. O viene el vecino, va a matar al vecino. Claro, al final es que los sims eran todo el rato lo mismo. Llega un momento en el que te cansabas y tenías que buscar algo más. Yo me pasaba... Tenías que romper todo ese orden. Yo construía casas, tío. Al final para mí los sims era yo jugar a ser un decorador de interiores. Haces el truco del dinero para tener todo el dinero. Y dices, bueno, voy a hacer la casa que me gustaría, ¿no? Y claro, pero estamos hablando con 12 años. Estaba todo lleno de billares y guitarras eléctricas. Todas las casas que hacían. Villar, guitarra eléctrica. Montabas una sala. Sí, bueno, en fin, los sims. Pero bueno, dentro de estos apocalipsis... ¿Qué apocalipsis te gustaría vivir, tío? O post-apocalipsis. Porque el apocalipsis es la parte jodida, que es la parte en la que más sufre todo el mundo y ves morir a tus seres queridos, etcétera, ¿no? A mí me gusta más el pre-apocalipsis. ¿Que es ahora? Es ahora. Pues está generando una de conspiranoicos que me divierten mucho todas estas teorías. ¿Cuál? Entonces no creo que llegue el apocalipsis, porque entonces esas teorías ya se acabarán, ¿no? Porque como, vale, es esto, no es lo que yo decía. Bueno, lo de Miguel Bosé. Bueno, toda esta de Bill Gates, que nos controla con un chip, ¿no? Con la vacuna, que nos meten ahí un chip. Esta la escuché hace poco, la de... La dejó uno de Murcia también. Uno de Murcia. Sí, uno de Murcia, pero uno importante de Murcia. ¿Hay gente importante de Murcia? Sí, tío. Hostia, acabo de decir algo jodidísimo. Que el tío decía un chis. Que nos van a meter un chis. ¿Un chis? Sí. Bueno, tan importante no va a ser. Gente importante, analfabeta también, ¿eh? Sí. Pero, joder, ¿cuál es ese nivel de importancia? O sea, como... Ya, no, sí. A ver. ¿Qué es la importancia? O sea, vale, una cosa es que alguien sea, que tenga visibilidad pública. El tío toma decisiones y le hacen caso y llega en alguna parte. Pero, ¿sí? Es un tío con influencia. ¿Esto hay gente así? Sí, sí, sí. Es un tío con poder político. ¿Quién es? Es que no me acuerdo del nombre ahora, pero... Un tío con poder político que está diciendo que Bill Gates nos pone chis. Sí. Y nos controla. Sí, sí, sí. Con la vacuna. Sí. O sea, sé que el coronavirus es una excusa para que todo el mundo se ponga una vacuna y, entonces, zombies. Claro. Ahí, al final va a lo que tú querías, tío. Ese es un zombie controlado por Bill Gates. Que eso también es. Entonces, para salvar el mundo, tienes que irte a Silicon Valley y cargarte a Bill Gates, que es la cabeza de la serpiente, ¿no? O una movida así. Si Bill Gates tiene pinta ya de estar de vuelta de todo ya, de decir, mira, yo ya... ¿Qué más? ¿Has visto el docu de Bill Gates? Bill Gates, ¿no? Es como... Es una persona, evidentemente, con una enfermedad, ¿no? Que es la constante necesidad de deficiencia, constante, perpetua. Como que no imagina a esta persona de vacaciones. Como que es constantemente cumplir, cumplir y hacer algo, ¿no? Pero lo lleva como de una forma que es absolutamente normal. Pero cada... Si él tiene una reunión, llega al segundo a esa reunión y se va al segundo que dijo. Bueno, ya está. Que acaba la reunión. Hasta luego. Te dejo hablando. Es que no tengo tiempo porque tengo que estar aquí ahora haciendo otra movida. Claro. Y hay este tipo de gente que es hiper eficiente, que si las pones de repente en algo que les motiva mucho, esa eficiencia te beneficia a todo el mundo, aunque luego te metan un chip y te... Te conviertan en zombie. Te conviertan en zombie, tío. O podría hacer de... Bueno, ahora se llama de otra manera, ¿no? El Explorer, el Microsoft. El Explorer se llama de otra forma. Ahora es otro navegador. Ahora no sé cómo se llama. Si alguien lo usa algún día. Claro, claro. Por eso que podría hacer un navegador decente, ¿no? Sí, sí, verdad. Y ya está. Y ya podría morir, tranquilo. ¿Quién usa el Explorer, tío? Nadie, ¿no? Nadie. ¿Para qué? Alguna vez... Bueno, no. Todos en el año 95 usábamos todos el Explorer porque no existía todavía el Firefox ni estas movidas. Entonces... Ni el Chrome, ni... Claro. Y... ¿Cómo acabamos esto, tío? Me tienes que decir en tu... Imagínate que yo me ponga a decir zombie. Zombie o superviviente. ¿Qué te molaría? A ver, yo no soy muy de pelis de zombies. Vale. Pero yo creo que me gustaría vivirlo en la realidad. Vale. O sea, no te molan las pelis, pero sí que te molaría... Sí. ¿Tú crees que sabrías cómo hacer para que no te cacen? Da igual, tío. O sea, quiero verlo. Vale. Quiero... Quiero ver a un cole... O sea, por lo menos si me van a matar, yo quiero ver a colegas como convertidos y... Vale. Me da al menos un ratito de ver a esa gente que yo conozco en versión zombie. Pero tú te ves ahí en plan haciendo scouts para ir a buscar baterías. Estas cosas que pasan, ¿no? Hace falta una batería. Ya. Haciendo como... Porque no hay lugar para el tranquis. Como no hay lugar para... Ya, tío. O sea, ¿qué función tendría yo en ese grupo para sobrevivir? Porque si no, te matan. Porque si no eres útil, hay comida, ¿entiendes? Y la comida es escasa. Entonces, si usas comida es porque estás aportando algo. Ya. ¿Qué podrías hacer tú en el grupo de...? Supongo que al principio el entretenimiento estaría como bien valorado. Pero llegaría un momento en el que no sería lo más práctico. Pero yo disfrutaría mucho de ese primer mes en el que ellos creyeran que contar historias ahí delante de la hoguera es sutil. Y luego ya haría un momento que, mira, tío. Es la verdad que... Hay que comer, hay que... Yo ya, si ya lo sabía, sí. Ostracismo. Ostracismo. ¿Hemos votado entre todos? Me escapo. Igual los zombies, pues, se ríen con mis co... Yo qué sé, tío. Cuando te convieres en zombie y inventas el humor zombie, que es muy raro, en realidad. El humor zombie, pero que ahí es para la masa, realmente. Porque los zombies se convierten en la mayoría de... Claro. Al final es lo mainstream. Como son la mayoría, pues, claro, es lo mainstream. Es una forma de llegar al mainstream. Si me viera a alguien que no fuera zombie, pues diría, qué puta mierda. ¿Esto qué es? Pero está viendo a todos... Me legitima a todo ese ejército de zombies riendo. Es humor zombie, no lo entenderías, cómo es esta mierda. ¿Ha gruñido, ha...? No, es como un rollo slapstick, pero quitándote mierdas, ¿no? Como me quito el tal y qué. Lo que fuera. Lo veo bien, tío. Yo creo que sobrevivirías de esa forma. Pues bueno, Antonio, tío, muchas gracias por venir aquí a las guerras. No, no, gracias a ti por invitarme. Muy, muy amable por tu parte esta reprocidad en el agradecimiento. Es una persona muy correcta, eh, creo. Sí. Sí, yo creo como que... Pero sin impostarlo. Como que eres una persona que... Eres amable, eres correcto. Bueno, creo que me sale natural... Como que te han educado bien. Te han educado bien, tío. Sí, eso sí puedo decirlo. Tus padres te han educado guay. En plan, gracias, por favor. No, pero son buena gente, tío. Se portan bien. ¿Te llevas guay? Sí. ¿Estos días estás con ellos desde que volviste de Madrid? No, ahora con mi padre, sí. Vale. Con mi madre, no, mi madre está... Es que a mi padre le pilló en medio todo esto. Que vino a Barcelona para un tema médico y ya se tuvo que... Y bueno, ya está. ¿Y guay? Sí, bien, bien. La convivencia con los papas. Bien, bien, bien. Sí, sí. Pero ellos viven aquí, en Barcelona. No, ellos viven en Granada. Ah, hostias. ¿Y tú por qué vienes aquí? Porque yo tengo la casa que es su casa. Vale. La tengo yo. Vale, pero te vas a tener una casa aquí y otra casa en Granada. Sí. Y van ahí como que... Sí. Van viniendo. Sí, van viniendo. Joder, tío. Pues bueno, ya está. Este es el último dato que... Van viniendo. Van viniendo. Siempre nos solemos despedir con la cámara esta que es la general. Ah, vale. Pues yo te pongo en el marrón de que tú tienes que decir algo para decir adiós. Yo pillo... Esta azada. No sé. Vale, sí, sí. Pero eso no lo has hecho nunca, ¿eh? No, no, no. Yo no he visto... Porque no lo había, pero como estaba aquí, la quería sacar. Vale, pues... Y entonces tú dices lo que tú quieras. Adiós. Adiós. No voy a decir nada más. Suficiente, adiós. Ya está. Vale. Qué azada. Adiós. Os cojo. Os cojo.